Al Gobierno de Extremadura le preocupa y mucho la despoblación rural. Por eso, en el ámbito de estas acciones de política social, quiero anunciarles hoy aquí que en todos los municipios de menos de 3.000 habitantes de Extremadura vamos a habilitar una ayuda de 1.400 euros por nacimiento para aquellas familias de renta más bajas. Esta medida va a tener impacto en el 83% de los municipios de Extremadura es decir, en un total de 322 municipios de la región. Como saben, el Gobierno de Extremadura tiene ayudas de 500 euros para el segundo hijo y de 1.000 para el tercero también para las rentas bajas. Estas ayudas continuarán en el resto de municipios dando con esto un paso más en esa lucha a favor de nuestros pueblos. El requisito para recibir esta ayuda será que el padre o madre que ostente la guarda y custodia del menor beneficiado esté empadronado en este municipio al menos desde tres años antes. Todas y cada una de estas acciones que les estoy exponiendo hoy aquí podremos financiarlas gracias a la gestión austera y rigurosa que hemos realizado en estos dos años de Gobierno con nuestro presupuesto autonómico.